Música 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 Cantemos Música Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? Iremos a la luna, la luna libera tú, ¿qué vas a hacer esta noche? que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva. ¿Cómo lo dices? Se te olvido decirle a Dios, se te olvido decirle a Dios como alguien. Alguien que lleno mis días y lleno mis noches con una nueva ilusión. Se te olvido decirle a Dios, se te olvido decirle a Dios como alguien. Se te olvido decirle a Dios que abría mi puerta para otra voz. Ella, ella, ella. Mucho amor y un cariño perfecto y bonito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!